¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Budos! ¡Es tu boy, Crispín, en la casa! ¿Qué es lo que es Talking Fried Chicken? Ya usted sabe que es lo que es Jody al aire, el duro de los duro, fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, your uncle. No se olviden suscribirse, darle like, no se olviden comentar, no se olviden compartir, por favor, porque si ustedes no comparten, nosotros no podemos llegar a los 100.000 que queremos llegar para ir a México, tenemos que ir a México, por lo menos en diciembre va a estar difícil. A diciembre está un poquito difícil. En enero, si llegamos, pero si llegamos en septiembre, no vamos en noviembre, hermano. Exacto, tú supiste. ¿Te saben? Claro que ya es. Pero esta canción la pidió Kawabanga Beats, que es uno de los miembros de nosotros, y también saluditos a Tijuana RPMX, Ulysses Gallego, Uriel Lara y Minor García. que son miembros de este canal, usted también puede ser miembro, lo único que tiene que hacer es ir ahí, usted escoge el nivel que usted quiere, y ahí es un miembro de nosotros. Normal. Pero viene ahora, doble X, 2XL. Lo vamos a llamar 2XL. 2XL. Irione. 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 Amor. Vamos a ver. Reaction. Hoy no voy a ponerte excusas, y no me alcancé ni una canción para explicarte, lo que pienso, lo que hago, por qué lo hago, pero por qué no puedo dejar de amarte, porque esto es para ellas, y también para ellas. Tantas pastillas que yo ya no sé quién soy, sobrevivo al hoy y doy todo lo que soy, soy el desastre más hermoso que siempre soñé, tan solo me ensañé de morir y te dañé, llegué herido y me tiré encima tu cara. Él le gusta dar muchas patadas. Él es karateka. Él era fanático de Brun Lee y primo de Jackie Chan. Le gusta dar sus patadas. Y sobrinito de Chun Lee. Duro que yo también, me gusta. Mmm. Hay que josear cuando viene a una niña, hay que josear. Uf. Está metiendo letra aquí. Él está rapeando aquí. Está metiendo letra aquí. Me está gustando. Saludito a la gente de Argentina. Saludo. Es de Argentina el pana. Como es de Argentina? Bueno, eh... Cabobango es de Argentina. No, él es de Argentina. Yeah, yeah. Abre aquí. Si no me equivoco, para no hablarlo loco, estoy más que seguro. Sí, siempre dice que es de Argentina. Sí, Argentina en la casa. Saludos a Argentina. Saludos a Argentina. No, bro. Lo van a botar. Lo van a botar. No le hagan eso al chino. Lo van a botar. No le hagan eso al chino. Y viene una niña por ahí. Chacho. Y eso es la vida. No le hagan eso al chino. Eso es la vida. No le hagan eso al chino, bro. No, bro. Oh, c***. La van a traca. No, bro. no lo haga pero ya hay que josear el museo y a veces desafortunadamente no sea para un consejo para ustedes por favor no hagan eso pero traten de hacer lo otro lo que sea menos sobre lo que sea menos pero si al final eso lo que toca el que esté para atrás un abrazo un beso de tus labios fueron son y serán mi mejor medicación siempre volvemos juntos escapando de este mal al jefe lo roba volvemos juntos escapando de este mal miroño y yo ni aquella existe gente normal la voz del que boquea siempre fa hacer falta mal es venidame la mano y vamos juntos hasta el final arranca Mierda. Fox se le tiró a la policía. Fox se le tiró a la policía. ¿Y ahora qué hacemos? Bobo. El video estaba interesante. El video está muy duro, muy duro. La canción estaba dura también, se estaba hablando, ¿verdad? Love. Irione. Doble de Quirione. Doble de Quirione. Eso es Friar al aire. Esto es Friar al aire. T.B. Peace.